¡Aplausos! ¡Y salí a enfrentar a mi propia voz! ¡Y salí a enfrentar a mi propia voz! ¡Y salí a enfrentar a mi propia voz! ¡Buenas noches, gordos! Voy cruzando entre montañas Voy entrando al corazón Un color rojo de las almas Entre la tierra y el sol Entre todo y lo que falta Entre tus ojos y el amor Entre la calva y lo que daña Entre el abismo y la canción El acorde gris me estoy cansando Por besarte tanto me saca el perdón Y salí a enfrentar a mi propia voz A seguir lo rastro que un día obligó No hay casi tiempo el sueño más profundo del mundo ¡Ah, imagina, señor! Voy cruzando entre montañas Voy entrando al corazón ¡Y salí a enfrentar al corazón! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Entre la tierra y el sol Entre todo y lo que falta Entre tus ojos y el amor Entre la calma y lo que daña Entre el abismo y la canción En el mundo que hay en los sueños De vivir el tiempo y la razón En el mundo que hay en los sueños De vivir el tiempo y la razón En el mundo que hay en los sueños Hoy cruzando entre montañas Hoy entrando al corazón Y tu rojo de las almas Entre la tierra y el sol Entre todo y lo que falta Entre tus ojos y el amor Entre la calma y lo que daña Entre el abismo y la canción Voy cruzando entre montañas Voy entrando al corazón Un corrojo de las almas Entre la tierra y el sol ¡Gracias!